La Guardia Civil detuvo el pasado día 16 de junio de 2020 al presunto autor del incendio ocurrido el pasado verano en las inmediaciones del Real Sitio de San Idelfonso. Desde los primeros momentos de la investigación se barajó la hipótesis de la intencionalidad del suceso, descartándose causas accidentales o imprudentes. No obstante, fue preciso continuar con las averiguaciones encaminadas a la determinación de su autoría, con la elaboración de diferentes informes y actuaciones en las que se vieron implicadas diferentes especialidades de la Guardia Civil. El devastador incendio tuvo lugar el 4 de agosto del 2019 en la provincia de Segovia, carbonizando 387 hectáreas de vegetación, superficie que se encuentra dentro de espacios naturales protegidos de la red Natura 2000, de las cuales 274 estaban incluidas en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, de alto valor ecológico. La magnitud del incendio obligó a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias en el lugar junto a otros medios humanos y materiales de distintas administraciones. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana clave en esta ocasión para ayudar al esclarecimiento del suceso y recuerda extremar las medidas de precaución para evitar futuros incendios este verano.